¡A como! ¡Escúchala! ¡Y es Jalope! ¡A Margarita! ¡Y para la familia bailadora! ¡Ey! ¡Excita a trabajar esto! ¡Y mira como ven a mi de las grandes! ¡Escita a trabajar esto! ¡Escita a trabajar esto! ¡Escita a trabajar esto! ¡Escita a trabajar esto! ¡Escita a trabajar! ¡Escita a trabajar esto! ¡Escita a trabajar esto!